Buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre es Francisco Argomedo y soy candidato a diputado por San Salvador. Por medio de estos sitios pueden seguir este evento. Citos web oficiales, página web arena.org.sb, Facebook Arena Oficial y en Twitter arroba Arena Oficial. Y también por los citos propios en Facebook en la página Francisco Argomedo Diputado 2012 y por Twitter en FArgomedo 2012. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta tarde y quiero presentarme. Mi nombre es Francisco Ignacio Argomedo, yo soy un joven abogado de 26 años de edad. Yo estudié durante la mayor parte de mi vida en el Colegio Liceo Salvadoreño, graduándome de bachiller en el año 2002. Posteriormente ingresé a estudiar Ciencias Jurídicas a la Escuela Superior de Economía y Negocios de la ESCEN en el año 2003, graduándome, finalizando mis estudios en el año 2007 y graduándome en el año 2008, autorizándome como abogado en el año 2008 justamente. Durante todo este tiempo yo me he dedicado a preparar técnicamente, tanto como profesional, como persona y ciudadano, para poder servir a mi país una vez se me dé la oportunidad de contar con su apoyo. Durante mucho tiempo he considerado que gran parte de la importancia y responsabilidad de los jóvenes es participar de forma activa dentro de la política, y es uno de los motivos principales que me ha llevado a tomar la decisión de involucrarme de forma activa en la política partidaria. Creo que es importante que varios jóvenes estemos participando dentro de varios movimientos. Creo que si bien es cierto que los movimientos de grupos de iglesia y grupos de organizaciones sociales son muy buenos, la forma de incidir de forma directa en la realidad nacional es participando en política partidaria. Y ARENA ha sido en este sentido el partido pionero que ha abierto las puertas para todos los jóvenes y todos aquellos nuevos rostros que con las mejores intenciones y con las mejores capacidades hayan querido participar. Dentro de mi profesión he podido darme cuenta de un montón de injusticias que se han venido realizando durante el transcurso de esos tiempos y es algo que como joven no se puede permitir. Esto mismo me ha llevado a capacitarme con diferentes diplomados y con una maestría en la administración de empresas que me permiten ahora tener una visión integral de la sociedad y de esta forma poder colaborar. Asimismo, he trabajado de forma muy cercana a la organización Un Techo para mi País, El Salvador de la cual formé parte activa desde el año 2003 hasta el año 2007 en distintos cargos como colaborador inicialmente y de ahí coordinador de logística y posteriormente coordinador de construcción. Esta oportunidad de trabajar de forma cercana con la gente con escasos recursos me ha permitido también tener una visión integral de cuáles son las necesidades en todo El Salvador y no solo leerlo o verlo en las noticias. Entonces, esta es una parte muy importante que me permite tener un desarrollo integral y una visión completa de El Salvador y sus necesidades y particularmente de los jóvenes. Creo que es importante entrar a analizar ahora el tema de este videochat que es la juventud, su participación y el tema de transparencia. Como primera parte quisiera dar un escenario general sobre el tema de juventud. Creo que es importante considerar que como jóvenes la percepción que se tiene en general es de un país que se encuentra en una situación bastante negativa por dos temas principales por el tema económico y por el tema de seguridad. Respecto al tema económico creo que es muy importante tomar en cuenta varios aspectos que son la parte integral de mi campaña y de mi propuesta legislativa para el periodo 2012-2015. En primer lugar, creo que es importante fundamentar una buena oportunidad laboral en base a la educación. De acuerdo a los últimos estudios de los que hemos tenido a disposición y particularmente de la encuesta de lugares múltiples y del estudio sobre la situación de la juventud de El Salvador elaborado por la UCA, la educación básica tiene una cobertura del 98.6%, lo cual es bastante buena dependiendo de la situación en la que cada uno de los jóvenes se encuentra. Es decir, educación básica es una cobertura del caso total en zona urbana y rural. Cuando pasamos a educación media vemos que esta cantidad disminuye al 49.6%, lo que implica que únicamente la mitad de la juventud logra culminar su educación media y eso se reduce significativamente al llegar a una parte de educación superior o a una educación técnica, donde la educación universitaria superior alcanza únicamente 17.1% y la educación técnica llega a un 4%. Creo que es importante que partamos de la educación porque esto es lo que nos permitirá tener un mejor futuro y mejores oportunidades laborales. Creo que es importante señalar que siendo la PAES la única medición que evalúa la calidad de educación en El Salvador, es difícil de creer que en estos últimos dos años llegamos a una nota de cerca de 4.5% como promedio nacional. Esto implica básicamente que el desarrollo a nivel general de la educación en El Salvador ha venido siendo bastante deficiente. En este sentido, creo que como primer punto es importante incrementar el apoyo al sistema educativo mediante un incremento presupuestario, pero siempre y cuando este incremento sea contrarrestado con partidas reales y contra prestaciones en el sentido de incrementar de forma sustancial la nota de la PAES. Adicionalmente, creo que la PAES no debería ser la única medida para evaluar la situación económica, la situación educativa de los jóvenes, lo cual considero que es importante también generar otro tipo de pruebas de aptitudes en niveles básicos para ir corrigiendo desde un principio a que hay situaciones que puedan venir en contravención o en contradisposición de lo que originalmente se obtiene. Lo que nos permite tener una educación de calidad es justamente optar a mejores opciones de trabajo y a mejores oportunidades de educación, ya sea a nivel nacional o a nivel extranjero mediante distintos tipos de becas de carácter gubernamental o de carácter privado. Entonces, como primer punto central, creo que es importante hacer un esfuerzo significativo en incrementar el nivel educativo de la juventud salvadoreña para que puedan optar a mejores opciones tanto estudiantiles como laborales en un futuro. Como segundo punto y siempre ligado a la juventud, creo que es importante contar que el empleo es una de las preocupaciones más grandes una vez se ha finalizado el estudio, ya sea medio, básico o universitario, con que los jóvenes nos enfrentamos día a día. Creo que es importante por esto mismo trabajar y legislar para tener una ley de primer empleo que permita a todos aquellos jóvenes optar a realizar algún tipo de pasantío, práctica remunerada dentro de empresas u organizaciones que permitan en primer lugar tener un salario digno y una remuneración por el trabajo que está realizado, pero principalmente para generar experiencia que permita optar a mejores empleos. Creo que uno de los problemas más grandes con los que nos encontramos los jóvenes a la hora de pedir nuestro primer trabajo es el hecho de que siempre solicitan que sean personas con experiencia. El problema es que nunca hay esas puertas para poder practicar y poder ganar esa experiencia necesaria y optar a mejores oportunidades. En este sentido, creo que es importante trabajar de forma fuerte y de forma consistente en esta legislación de primer empleo. Como les comento, este primer empleo tiene la intención más que todo de generar experiencia que permita abrir oportunidades para seguir trabajando y optar a mejores oportunidades laborales. Asimismo, permitir a aquellos jóvenes que nunca han tenido trabajo optar a su primer trabajo ganando experiencia curricular y también sufragar de alguna manera sus gastos. Creo que también es importante esto desde el punto de vista de los estudios técnicos. Como les comentaba anteriormente, únicamente el 4% de la población juvenil se decanta por un estudio técnico de cualquier tipo cuando nosotros sabemos que esta es una opción que es totalmente redituable y que permite generar ingresos propios al abrir nuestros negocios. Siendo este el tercer punto relativo al tema de juventud y es incentivar el emprendedurismo juvenil como parte de mi política y mi agenda legislativa para este periodo. Les comentaba que si bien es cierto generar un nivel de educación bastante bueno que nos permite optar a mejores oportunidades laborales y también tener la oportunidad de participar en una ley de primer empleo y optar a un trabajo, como jóvenes también tenemos aquel incentivo y ganas de abrir nuestros propios negocios, de no depender de nadie y de ser independientes en todas aquellas gestiones que nosotros realicemos. Esto mismo lo que nos lleva es a participar de forma activa en la inversión y generación de nuestras propias empresas. Sin embargo, nosotros ya podemos ver cualquier persona que quiera abrir una empresa o un negocio o una pequeña y mediana empresa nos damos con el primer encontrón que es el burocratismo que existe por parte de cada una de las instituciones que están debidamente acreditadas para podernos ayudar en echarnos la mano y trabajar de forma directa para generar estas empresas. Como primer punto para promover el emprendedurismo creo que es necesario revisar, analizar y eliminar todos aquellos trámites burocráticos que nos impidan generar nuestras propias empresas. Yo no estoy considerando aquellas grandes empresas que tienen el capital para poder pagar a su propio contador, a sus asistentes, sino aquellas empresas que son generadas por jóvenes, por jóvenes con buenas ideas, por jóvenes que tengan la intención de sumar esfuerzos y trabajar de forma dedicada para beneficio de sus propias familias y de su propio beneficio. En ese sentido quiero compartir con ustedes una situación muy importante que es desde un punto de vista bastante bueno y es la aprobación de la ley de juventud. Como ustedes sabrán hace aproximadamente un mes, un poquito más, se aprobó la ley de juventud por parte de la asamblea legislativa con el orden de 56 votos a favor. La ley de juventud tiene, aunque muy buenas intenciones, un marco de actuación que no se regula de forma clara o específica, sino que termina siendo una buena idea que puede terminar siendo mal aplicada. En este sentido se genera el instituto de juventud como uno de los docentes más importantes para la aplicación de ley. Y yo creo y propongo que este instituto de juventud sea más que una institución de control por parte del gobierno sobre la política de juventud, un nexo que permita hacer llegar a aquellas instituciones deportivas o instituciones que permiten mejorar los niveles educativos y promover arte o cualquier tipo de incentivo para los jóvenes ser ese instituto de juventud el nexo entre los jóvenes y estas instituciones y no un ente politizado o partidizado que lo que venga a hacer es a tratar de imponer una cultura o una ideología para todos aquellos jóvenes que quieran participar dentro de este instituto de juventud. Como les comentaba, la ley de juventud es una de las políticas más importantes que se han venido realizando durante los últimos años y un esfuerzo muy significativo de todos nuestros diputados de la fracción de arena. Finalmente, con el tema de juventud quiero platicar un poco sobre la política que si bien es cierto es la parte fundamental que nos ha venido a llevar a tomar la decisión de participar es algo que ha dejado de lado un montón de jóvenes. Les comento que de acuerdo a las últimas encuestas de varios múltiples y el estudio de juventud únicamente el 3.3% de los jóvenes en El Salvador participa de forma directa o de forma activa en un partido político. Esto implica la gran apatía y genera una gran apatía por parte de la juventud a participar de forma activa y esto se genera por varios puntos. Revisando y platicando con varios de nuestros compañeros con varios de los amigos y platicando con gente en la calle podemos darnos cuenta que los jóvenes consideran que la política es sucia que la política se trata únicamente de velar por intereses partidarios por intereses de particulares y que muy poco o nada sirven al beneficio de los jóvenes en particular o de la población de forma general. En ese sentido creo que es muy importante que los jóvenes también tomemos un poco de responsabilidad y que participemos de forma activa. No podemos permitir que haya gente que tenga 20 años de estar en la asamblea legislativa ganando y de nuestras costillas pagándole nosotros nuestros salarios viáticos y que no trabaje desde ningún momento en beneficio de nosotros. Yo creo que eso es importante y es fundamental que nosotros como jóvenes tomemos esa responsabilidad tomemos esa iniciativa y participemos de forma activa para que nosotros podamos justamente no solo exigir que cumplan las promesas que han ofrecido sino también participar y abrir las puertas para que jóvenes podamos involucrarnos y ser representantes de lo mismo que estamos luchando. Creo que con la parte de juventud esto es parte fundamental de lo que quería hablar como les comentaba la mejora en la educación la generación de empleos y sobre todo impulsar la creación de empleos propios mediante la eliminación de trámites burocráticos que permitan generar a los emprendedores sus propias empresas. Por otra parte y uno de los puntos fundamentales también de mi agenda legislativa es la transparencia en la gestión gubernamental cuando nos referimos a transparencia lo que nos estamos señalando es la oportunidad o la posibilidad de ver de forma pública todas aquellas gestiones tanto gubernamentales como en gestiones autónomas sobre el trabajo que vienen realizando y así también la rendición de cuentas yo creo que esto se enmarca dentro de tres puntos fundamentales el primero es que exista una participación ciudadana mediante la apertura de las instituciones gubernamentales para trabajar en relación a la información presentada que se ha venido realizando creo que es importante que la aprobación de la ley de acceso a la información pública que lo que permite es justamente disponer un poco disponer un poco de toda aquella información que ha venido siendo hasta cierto tipo oculta o que se ha venido reservando para únicamente aquellos entes controlores como la corte de cuentas o el ministerio de hacienda creo que es importante como primer punto el hecho de la aprobación de la ley de la transparencia para permitir a los jóvenes en particular y al ciudadano tener acceso a toda aquella información en relación a la gestión que ha venido realizando cada uno de nuestros funcionarios públicos y por información sobre la gestión me estoy refiriendo a que si realmente han venido trabajando en forma beneficiosa para nosotros si han ido han ocurrido sus reuniones han hecho buen uso de los recursos que se les han estado generando y por otra parte creo que la parte de rendición de cuentas es una forma fundamental de que nosotros podemos controlar y hacer presión para determinar si efectivamente nuestros impuestos y el presupuesto que se ha aprobado para cada una de las instituciones ha venido siendo realmente aprovechado de forma eficiente recordemos que por lo general nosotros no podemos determinar si el hecho de que hayan gastado 3 millones para una carretera o 4 millones para un puente o X millones para un proyecto de agua potable no nos dice nada sobre si realmente se ha hecho un uso eficiente de los recursos lo único que nos dice es que hemos gastado un número considerable de dinero para un proyecto que no sabemos si va a tener resultados deseados o que si ha sido realizado de forma eficiente en ese sentido creo que es importante que se tome de verdad un compromiso serio con la rendición de cuentas y que se establezca la forma en que se ha venido gastando cada centavo que el pueblo ha pagado por sus impuestos y la forma en que esta ha venido realizando y que cada obra se ha venido realizando de forma transparente creo que sería poco congruente de mi parte venir a señalar que existen dentro de la asamblea o que soy candidato a llegar a una diputación en la asamblea y que no exista un mecanismo de rendición de cuentas yo creo que lo más congruente de mi parte sería apoyar y es parte de lo que estoy proponiendo una reforma de reglamento interior de la asamblea legislativa en el que todos aquellos ustedes que me den su voto y su apoyo puedan decidir y después exigirme en primer lugar sobre el trabajo que yo he venido realizando es decir sobre si he acudido a las reuniones sobre si he trabajado sobre si estoy acudiendo a las sesiones plenarias y sobre la continuidad que tiene mi voto con las decisiones y las pláticas que he venido realizando tanto dentro de la asamblea como fuera de ella y por otra parte también creo que es importante establecer de forma clara cuáles son los recursos que la asamblea pone a disposición de nosotros es decir salario viáticos y todos aquellos mecanismos que nos permitan realizar de forma eficiente nuestro trabajo si nosotros como diputados no damos el ejemplo creo que es muy poco válido exigir que los demás cumplan cuando nosotros tenemos la primera obligación como funcionarios públicos y en esta situación que estamos electos de forma directa por el pueblo de exigir y cumplir con estas obligaciones creo que por razón del tiempo me quedo hasta este momento con la exposición tanto del tema de la juventud como de la transparencia y pasaré a dar respuesta a las consultas o interrogantes que ustedes tengan comenzamos Ángel pregunta si yo quisiera trabajar en la campaña que debo hacer para incorporarme te comento Ángel para trabajar creo que lo único es que se necesite voluntad yo te abro las puertas para que tú puedas trabajar de forma directa conmigo y como temigo te pongo a disposición mi twitter que es arroba francisco f argomeo 2012 o mi fanpage que es francisco argomeo diputado 2012 únicamente ponte en contacto conmigo y podemos trabajar de la mano Oscar L pregunta y cuáles son las propuestas en cuestiones de seguridad en empresas Oscar entendería que tu pregunta viene relativa a la seguridad laboral para cada uno de los jóvenes en este sentido te comento que se ha tenido conversaciones tanto con gremiales como con asociaciones de la empresa privada y ellos estarían dispuestos a trabajar de la mano junto con la asamblea y con los jóvenes para determinar cuál es el mejor mecanismo que puedan tener para trabajar de forma directa y asegurar que este empleo sea un empleo una pasantía que sea remunerada por un tiempo determinado y que te permita culminar con experiencia y algún tipo de recursos Armando consulta ¿qué mecanismo sugiere para la rendición de cuentas? te comento que esto dependerá de cada una de las instituciones pero creo que de entrada es importante que exista una ley general que permita o que exija la rendición de cuentas es decir no solo que te proporcione la información de cuánto se ha gastado es decir como la ley de acceso a la información que es una iniciativa buena sino que también te determine la forma en que esto se ha venido gastando y si de la forma que se ha gastado ha sido la más eficiente para cada uno de los proyectos que se han venido ejecutando Noelia pregunta me gusta mucho su seguridad al hablar ¿qué experiencia en su desempeño como abogado le ha llenado más como persona? te comento que como abogado la experiencia que más me ha llenado es tener la posibilidad de ver todas aquellas injusticias y todos aquellos vacíos que mucha gente a veces pasa de largo y no hace en absoluto un esfuerzo por tratar de cambiarlo yo pertenezco a varias asociaciones de abogados y particularmente a una fundación que hemos creado que se llama Asociación Salvador en el Derecho y Desarrollo en la que nuestro compromiso principal es con el fomentar el estudio técnico y todas aquellas propuestas de ley con carácter de beneficio común para todas aquellas poblaciones y aquellas comunidades que más lo necesiten es decir como abogados estamos trabajando no solo en beneficio de aquellas personas que se consideran típicamente excluidos sino que en beneficio además de ellos de todos aquellos jóvenes o de todas aquellas personas que tengan un interés real por ejercer y por construir un Estado de Derecho Eduardo pregunta ¿y qué pensás de que las drogas han tomado la sociedad atacando a la juventud que no dejan que avance? pues te comento Eduardo efectivamente las drogas han sido uno de los flagelos más grandes que se han venido realizando de los últimos en El Salvador y pienso que parte de la responsabilidad también viene de parte de nosotros es decir nosotros también tenemos un podemos dar el ejemplo al decir no necesito ocupar drogas o no necesito estar con esta clase de gente o con compañeros que nos llevan a utilizarlas cuando sabemos y podemos ver día a día las caras de la drogadicción en tanta gente cercana recordemos que la drogadicción no respeta ni edad ni sexo ni condición social entonces creo que es importante dar el ejemplo partir de eso para dar una solución Pedro pregunta estoy convencido que la educación es importante y los idiomas y pregunto sobre los idiomas extranjeros además creo que deberían enseñar cosas de país como leyes y eso yo opino justamente igual que tu Pedro estoy convencido que la educación es importante te comento yo he tenido la oportunidad de estudiar gracias a distintos créditos educativos que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio he venido utilizando durante todo este tiempo y yo creo que la inversión más grande que ha realizado mi persona ha sido en la educación creo que los idiomas y la computación son parte fundamental de la propuesta para que alguien pueda optar a un mejor país y a un mejor empleo y a una mejor oportunidad en el futuro y en relación a enseñar cosas de país pues te comento que a un país que no conoce su pasado difícilmente va a poder tener un rumbo de futuro obviamente creo que es importante que los jóvenes y particularmente las nuevas generaciones van a tener un conocimiento real y efectivo y no de forma parcializada de cual ha venido siendo el desarrollo histórico de El Salvador Paola pregunta ¿ha pensado en algunos programas de especialización para algunos profesionales o en particular becas? Paola te comento yo he pensado en programas de especialización para becas en algunas situaciones o para algunos temas específicos como son por ejemplo idiomas verdad todas aquellas involucramientos que quieran tener con temas tecnológicos que les permitirán también abrir las puertas y también particularmente con programas técnicos tales como panadería corte de confección mecánica o mecánica automotriz que son los que permiten al final generar sus propios negocios y capacitar verdad no solo a ustedes sino que también a su grupo cercano para que puedan entre todos realizar pues varios proyectos Roberto pregunta ¿qué opciones puede tener un joven que no quiere emplearse sino tener una pequeña empresa? pues te comento Roberto esa es parte de mis propuestas y es justamente tratar de promover el emprendedurismo eliminando todos aquellos trámites burocráticos que sean innecesarios o que únicamente vengan a impedir que tú tengas el desarrollo como una pequeña empresa adicionalmente a esto creo que es importante que si bien somos jóvenes y tenemos toda la buena voluntad y el deseo de emprender en empresas asesorarnos y eso es parte también de lo que estamos promoviendo es generar asesoría gratuita tanto de carácter legal como carácter administrativo para que tú puedas manejar la empresa sin ningún problema Karina pregunta ¿habla de los jóvenes en cuestión de trabajo y la gente y la gente mayor que no tenemos empleo o que no nos dan préstamos para poner negocios? Karina te comento de forma general yo estaba hablando de los jóvenes pero esto no la ley de primer empleo no es únicamente para los jóvenes sino que para todas aquellas personas que tengan la capacidad la voluntad y sobre todo el deseo de querer trabajar por supuesto que todos tenemos derecho a tener trabajo te comento que el desempleo no es algo que ataca directamente o únicamente a los jóvenes que si bien son los más afectados te comento que hay un montón de oportunidades laborales que estamos nosotros desarrollando y dentro de las propuestas que tiene Karina es el incentivo a la inversión nacional y extranjera para generar estos empleos te comento que no es únicamente el empleo para jóvenes sino que también es empleo para todas aquellas personas que tengan la voluntad y la capacidad de querer trabajar Orlando pregunta pienso que usted ha estado en varios sitios lo he visto por ahí que he aprendido de la campaña Orlando te comento que lo más importante que he aprendido de la campaña es el contacto directo con la gente si tú no vienes y tú no platicas con la gente si tú no ves cuáles son sus inquietudes cuáles son sus necesidades que es lo que están pidiendo difícilmente una oferta va a lograr ser válida difícilmente una oferta va a lograr satisfacer esas necesidades lo más importante siempre y como funcionarios públicos que espero lograr ser es esto el contacto directo con la gente gracias consulta los jóvenes somos importantes la educación ok pero el arte hay gente que quisiéramos vivir de eso alguna propuesta claro comentaba anteriormente que parte de las becas que yo estoy promoviendo es tanto para educación verdad educación en idiomas tecnología y en conceptos técnicos te digo yo creo que el centro nacional de artes es una de las organizaciones más importantes que debería estar funcionando de forma efectiva y que hasta este momento no lo ha hecho te comento un poco yo también me gustan mucho las artes soy músico me gusta toda la parte de artes plásticas y tengo varios amigos con la misma inquietud de querer trabajar y lastimosamente en El Salvador no han podido conseguirlo han tenido que ir a otros países con muchos deudas con muchos préstamos tratando de buscar y han regresado y están tratando de hacer su esfuerzo por lo tanto te comento que efectivamente para mi las artes es uno de los puntos fundamentales de la juventud y yo quisiera poder apoyar con programas específicos de la mano con las comunidades y con las municipalidades para tratar de llegar de forma directa a aquellos jóvenes que estén interesados en eso Andrea consulta usted es joven y se ve con muchos ánimos ¿qué piensa llevar de la experiencia laboral suya cuando sea diputado? Andrea te comento yo como joven y con los ánimos que tengo me he dedicado a trabajar de forma dura absolutamente he tenido la oportunidad de trabajar y de ver que nadie en este mundo te regala nada sino que todo tiene que ser por un esfuerzo propio por una dedicación y esto es algo que si bien es cierto nuestra fracción se ha venido realizando de forma constante todos los diputados de arena tienen ese compromiso veo que es necesario mayor apoyo y es eso ese compromiso esa dedicación eso que solo te da el haber trabajado sin que nadie te haya dado ningún apoyo y sin que nadie te haya permitido alegrar a donde está sino que solo con tu esfuerzo Noter consulta que de los municipios que he visitado ¿cuál ha sido su favorito y por qué? bueno te comento que esto es una pregunta que para mí es como que me pregunté ¿cuál de los dedos de la mano quiero más? en todos los municipios he tenido una recepción tan grande tan amable y yo creo que es importante el hecho de haber trabajado de forma directa con los alcaldes te puedo mencionar casos como por ejemplo San Marcos Jocatancingo donde el apoyo a los alcaldes es tan grande San Martín y Santiago Texacuango tan grande que es increíble el hecho de que la gente ya está viendo que en arena no estamos trabajando de forma aislada cada uno de los diputados por su lado sino que estamos trabajando de forma conjunta con todos los futuros alcaldes de cada uno de los municipios en ese sentido creo que el trabajo ha sido básicamente perfecto con cada uno de los municipios que he visitado Valeria consulta yo no confío en todos esos foros que hay en Facebook que dicen llamarse para jóvenes ¿qué me dice de ellos? pues Valeria te comento que si bien es cierto hay varios que uno puede dar son iniciativas válidas de los jóvenes utilizando las redes sociales como medio de comunicación masiva para que puedan participar si bien es cierto no todos pueden ser del agrado de algunos o no todos pueden ser del agrado pues yo respeto la participación que tengan los jóvenes y al contrario más que recriminarlos yo los invito a que sigan participando obviamente ninguno no todos vamos a estar de acuerdo con las posiciones de los jóvenes pero creo que es importante dar ese espacio dar la apertura para que participen Emilio consulta ¿crees vos que las redes sociales van a definir las votaciones este año? Emilio te contesto las redes sociales se han vuelto un mecanismo fundamental para dar promoción y dar a explicar todos aquellos planes y propuestas por supuesto que son un punto fundamental pero yo te comentaba anteriormente que también es importante el hecho de tener contacto con la gente las redes sociales te van a ayudar siempre y cuando tú tengas esa comunicación y esas visitas que uno va realizando para conocer las inquietudes en ese sentido los medios de comunicación y las redes sociales van a servir para transmitir el mensaje que tú has tenido así que como te digo es una herramienta muy importante sin embargo si es más importante todavía estar en contacto con la gente Pablo consulta ¿me puedes explicar cómo es que será el conteo de votos o cuál es la mecánica? Pablo te comento el primer conteo de votos va a ser básicamente votos por partido es decir tú puedes votar por la bandera y un candidato por la bandera o varios candidatos directamente por los candidatos o por los 24 candidatos y la bandera esto lo que implica es ya sea que votes por uno varios o solo la bandera el primer conteo es de forma directa para el partido es decir si votas por dos por tres o por cuatro candidatos eso implica un voto directo para el partido una vez se han determinado todos los votos por partido lo que vamos a empezar a contar son los votos que cada uno de los candidatos a diputados tiene en cada uno de los municipios básicamente y ese segundo conteo va a lograr determinarse del número total de diputados qué diputados van a ser los que hayan en la asamblea legislativa Juan consulta ¿qué opina de la famosa ley de medicamentos aprobada el día de ayer? pues bueno te comento Juan esto ha venido siendo un esfuerzo que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo yo personalmente considero que aunque no es la forma más eficiente de realizarlo si viene siendo un primer esfuerzo te comento que como fracción estamos quizás más a favor de eliminar tanto el IVA como los derechos de arancelaria de importación el DAI el famoso DAI para que las medicinas estén básicamente en el mismo nivel que en Nicaragua y Panamá que son los supuestos referentes que ha tomado la propuesta de ley que ha sido aprobada lo que va a venir a hacer esto es generar una distorsión de mercado y tratar de igualar precios de medicinas como en Nicaragua y Panamá como te comentaba cuando no tenemos esas condiciones es decir lo que estaríamos haciendo es únicamente distorsionando el mercado con presuntamente reducir los precios cuando cuando a largo plazo lo que vamos a tener es básicamente la misma situación o un poco mejor esta fue la última pregunta yo quisiera dar gracias a todos ustedes por haber tenido el tiempo y la paciencia de haber compartido conmigo y quiero pedirles de forma directa su voto yo voy por la casilla 22 en arena como pueden ver que soy parte de la nueva generación de relevo generacional que el partido ha venido con mucho esfuerzo realizando el compromiso que hemos venido tomando ha sido ese trabajar de forma directa por ustedes no solo por los jóvenes sino en general por todas aquellas personas que creen en el proyecto que creen en arena y en ese sentido yo les digo si ustedes consideran que la libertad es uno de los pilares fundamentales que el respeto a la propiedad y que el derecho al trabajo es parte fundamental de los derechos de cada uno de los ciudadanos les pido que voten por arena y les pido de forma especial que voten por mí que déjenme ser el referente para que ustedes también tengan alguien en la asamblea a quien solicitar ayuda y con quien contar y sobre todo a quien exigirle el cumplimiento de sus promesas en estos sitios gracias en estos sitios podrán ver la grabación de este video en la página web de arena arena.org.sb en facebook que es arenaoficial y en twitter que es arroba arenaoficial asimismo pondré a disposición la grabación de este evento en mi fanpage que es francisco argumeo diputado 2012 y en twitter que es f argumeo 2012 nuevamente quiero agradecer la oportunidad de haber contado con su atención y espero que estas próximas elecciones me den su apoyo me den su confianza y marquen la casilla 22 de arena muchísimas gracias y buenas tardes gracias 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 por ver el video.